Mamá Antula, la primera santa argentina, mujer santiagueña, mujer de nuestro pueblo, ella viene a ser una luz, viene a ser un motivo para seguir adelante, viene a ayudarnos, viene a guiarnos, viene a bendecirnos. Qué lindo y qué orgullo para Santiago del Estero ofrecer a la patria argentina y al mundo, esta santa que nos ayuda a encontrar el rostro de Dios. Con este canto, que es oración, damos gloria a Dios. Manifestamos también nuestro deseo de comprometer nuestra vida en la construcción de un mundo mejor. Que la Mamá Antula nos ayude a ser verdaderamente hermanos. En su andar por los ranchos de los pobres, he entregado a la gente su bondad. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás se olvidará. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás se olvidará. Con el rostro de Jesús como una guía quisiera de tu mano por siempre caminar. Con el rostro de Jesús como una guía quisiera de tu mano por siempre caminar. Mamá Antula, mamá Antula, mamá Antula, mamá Antula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamá Antula, santa Mamá Antula, el pueblo que te quiere te brinda su oración. Mamá Antula, santa Mamá Antula, mamá Antula, el pueblo que te quiere te canta su canción. Mamá Antula, santa Mamá Antula, sin fatiga su andar de peregrina, Predicando por Jú y Tumán Donde llega, la gente la recibe Compartiendo la mesa con el sabor del pan Donde llega, la gente la recibe Compartiendo la mesa con el sabor del pan Enseñando los santos evangelios Con su amigo Jesucristo, ¿a dónde va? Es presencia de Dios para las almas Y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar Es presencia de Dios para las almas Y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar Mamantula, Mamantula Alcanza para todos tu noble corazón Mamantula, Santa Mamantula El pueblo que te quiere, te brinda su oración Mamantula, Santa Mamantula El pueblo que te quiere, te canta su canción Mamantula Mamantula Mamantula, Santa Mamantula El pueblo que te quiere, te brinda su oración Mamantula, Santa Mamantula El pueblo que te quiere, te canta su canción Mamantula 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 Gracias.